Bueno pues, creo que ahí se va abriendo Todo está casi Estaba que romanezco ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno, bien? Muffin Man Pero después está claro. Claro, si sienten que se les pasó la mano, pasan un poquito, podemos reforzar un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. saliendo bien, yo estoy mezclando un poquito del flecho con el rojo de milla y le voy a dar un poquito aquí de aquí, unos rojitos, y después de esta también le ponen un rojo de estas, así transparente aquí, eso es mi bebecito, ay mi perrito Donatello hermoso por el lado, y aquí tengo el lugar, voy a tomar lo arrojito yo Gracias por ver el video.